¡Hola mis chicos y mis chicas! Bienvenidas a un videito más. Yo soy Jessy del canal Jessy Home y si eres nuevo por aquí pues te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis, no te cuesta nada picarle ahí al botón de suscripción y pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por haber puesto le play a este video ¿verdad? Y verlo hasta el final. La verdad es que me ayudas muchísimo y pues bueno el día de hoy me las voy a llevar a un mercado a chacharear chicas. Sí, porque pues mi contenido viene eso ¿verdad? Viene eso en este canal y sé que a muchas les gusta ir de shopping al mercado conmigo porque me lo dejan saber en los comentarios. Que les gusta, que las he animado a arreglar su casita con cosas súper económicas chicas. Sí, del mercado bueno, bonito y barato. Y pues bueno, este mercado está de como a una media hora de mi casa, pero ahorita venimos a hacer un trámite aquí cerca del trabajo de mi esposo. Pero él hoy no fue a trabajar chicas, para mí hoy es día martes como les comentaba. Es día que pues sí Leslie llega a la casa, pero mi hija me va a hacer favor de recibirla. Ya les dejé el desayuno, ya son nueve y media. Entonces pues a lo mejor y paso por ellos es que no sé chicas porque luego está el calorcito, luego ellos no quieren caminar y pues hoy nos vamos en parejas. Creo que mi hermano nos va a acompañar, mi hermano se va a llevar a su mujer o no sé si su mujer va a trabajar. Ayer estábamos poniéndonos de acuerdo que nos íbamos a ir a chacharear y la verdad es que a mí me gusta ir a ese mercado. Nunca les he grabado, en una ocasión fui, iba a grabarles y por azares del destino chicas no pude grabarles. Entonces el día de hoy voy a grabarles un poquito cómo está el asunto allá. Sí he encontrado cosas muy bonitas las veces que hemos ido y este mercado les digo que está a media hora. ¿Por dónde estamos? Por el puerto, rumbo a San Pedro, ¿no? Rumbo a San Pedro, hay un chedragui ahí. Bueno, ahorita más o menos las voy a estar llevando conmigo para que vean más o menos el panorama, cómo es que está y no nos tardamos, no nos tardamos tanto, solo que ahorita venimos al trabajo de mi esposo porque hoy le toca verificar el carro y dejo aquí un trámite, bueno un papel que necesita para hacer ese trámite. ¡Gracias! 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 Y pues bueno chicas, como les había dicho en la mañana, nos fuimos tempranito y solo nos tomamos un café y pan y pues se nos habían antojado unos tacos, pero había bastante gente así que decidimos comprarnos una gordita de carnitas porque a ellos se les había antojado a mi esposo y a mi hermano y la verdad es que estaban bien ricas. Ellos entambaron dos chicas, yo con una tuve, pero bien deliciosas, con salsitas, con chile habanero y pues ahí si tienes hambre chicas, encuentras puestos de comida lo suficiente y de todo. ¡Gracias! 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 Esta señora chicas se pone casi a la entrada del mercado, pero vende unos chicharrones tan deliciosos y bien preparados, así que cuando ustedes vayan a este mercado chicas, visítenla porque la señora es bien chambeadora y hace los chicharrones, más bien los prepara tan delicioso que por eso fuimos chicas, porque la primera vez que visitamos este mercado vimos que la señora estaba vendiendo estos chicharrones y nos compramos uno y pues por eso también decidimos volver a ir y ahí le estaba diciendo a la señora que la iba a grabar y ella no porque no me maquillé, pero estaba delicioso chicas, ese chicharrón de verdad que si ustedes van a este mercado que está ubicado en el puerto chicas y el mercado se llama campestre vayan y visiten a esta señora y vayan y digan que van de parte mía porque dice que no, que no la iba a grabar y que no la iba a subir a YouTube claro que sí, aquí están estos deliciosos chicharrones ¡Ay no chicas! le pon, pues como ustedes pueden ver y se los pueden antojar ya vieron que le puso cueritos, col, crema, jitomate, aguacate, limón ¡Ay chicas! a mí ya está, se me hizo agua la boca pero la señora es bien chambiadora y pues vamos a apoyar a esos, este, a esas personitas que se dedican al comercio chicas porque la verdad es que son bien trabajadoras y pues también tienen que llevar la papa a la casa chicas y pues aquí te venden bolsitas desde 10, 15, 20, 30, 50 pesos hasta 100 pesos pero este chicharrón preparado cuesta 25 pesos chicas y la verdad es que es una delicia así que pues aquí en México se acostumbra así a preparar este chicharrón y la verdad es que mis tragones ya se los había terminado y yo no alcanzaba chicas por estar grabando así que le dije a la señora si por favor me vendía otro poquito de papas porque a mí en lo personal ¡Ay chicas! ya está, se me está, antoje y antoje pero voy a regresar otro martes chicas porque la verdad es que estaban bien ricos y le pedí de favor que me pusiera más papitas porque a mí en lo personal me encanta las naturales que mis tragones ya se los van a acabar si verdad los exploteamos ya ven que les vamos a poner un changarro si, 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 que si ¿se da que si? y Valentina ¿y tú me lo querías para llevar? no, pues ya allá arriba se echaron su caguama y me decía eso es lo que me faltaba mi chicharrón ¿quiere este pellejote? si quiere me voy yo también, eh estoy sonrera tengo siete sin compromisos tengo más siete a siete nada más nada más nada más y puedo tener más, ¿verdad señora? a ver que sí nada más que usted no quiere salir dijo que no porque no se peinó ya te grabaste ya ahí, aquí ¿cómo la encuentran en este mercado señora? en la campestre en la campestre en la campestre morele gracias a ver aquí la señora dice que no voy a subir el video porque muchos han venido y no suben el video ya le dije cómo me llamo y dónde la van la pueden encontrar, ¿sí o no señora? el viernes va a ver este video ah bueno, ¿sí o no? lo voy a buscar órale, yes hijo dale órale, bye adiós bueno mis chicas, pues ya nos vamos para la casa chicas, es que una chica me reconoció y vimos que se metió para acá pero no la encuentro así que si estás viendo este video pues sabes que eres tú y que te vine a buscar pero no no te hallo no sé a dónde te metiste ya la encontré chicas es que estaba grabando el chicharrón como lo estaban preparando y pues no me pude ni siquiera le pregunté su nombre entonces me dije voy a ir a buscarla pues para que salga en el video ¿verdad? para darle las gracias que me sigue y que es suscriptora del canal nada más que me vine para acá pero ya ahí viene ay es que quiero que salgas en mi video vente para acá ven es que yo no sé bien cómo se llama este mercado entonces bueno ella es una suscriptora que me encontré en los chicharrones pero no le pude grabar porque estaba grabando el chicharrón entonces este aquí cómo llegamos cómo se llama este mercado aquí es el mercado de la campesa del puerto del puerto de mi casa para acá chicas nos hacemos como media hora pero yo no sé cómo se llama ese mercado entonces pues ella va a salir en mi video ¿cómo te llamas? Luisa Luisa se llama Luisa y está suscrita al canal y pues muchas gracias porque ella me dijo que si yo era la del video sí solo que ahora no vengo de glamour ahora vengo en son de chacharear y me encontré algunas cositas que al rato van a ver en el video gracias bye adiós gracias ya chicas ya la encontré se llama Luisa gracias Luisa por trabajando chicas estaba trabajando y le hice que se saliera de sí bueno chicas ya estamos por acá vámonos porque todavía nos falta recorrer otro poquito y este hola claro chicharrón ¿qué hay de comer? chicharrón está bien sabrosa la comida ah pero tu carnal dijo no vamos por unas gorditas de chicharrón ay mi Dios chicharrón sí yo andaba de chichona que ya tenía hambre oh sí yo andaba del hambre ese ratito que llegamos la verdad es que estaba el sol bien bien fuerte y yo no me llevé ninguna gorra me puse un trapo en la cabeza porque la verdad se sentía mucho calor y pues bueno llegando aquí a la casa se me acabó la pila y dejé tantito cargar mi teléfono pues para despedir este video les voy a mostrar también lo que estuve encontrando en ese mercado como les platicaba esta ya es la segunda vez que yo voy pero la primera en que voy a grabar a la señora una de los chicharrones la otra vez compramos ahí y este y la verdad es que nos gustaron muchísimo por eso volvimos a regresar por los chicharrones y pues se dio que pues fuéramos a grabar un ratito por allá la verdad no teníamos intención pero al subirnos al carro mi esposo me dijo pues ve grabando para que les enseñes a las chicas lo que puedes encontrar allá y que creen chicas que ya este ya ahí en el mercado este no les pude grabar donde compré estas estas canastitas bueno estos mueblecitos que tienen así como divisiones como en forma de canastas porque tenía mucha gente y la gente se me quedaba viendo cada que yo quería sacar el teléfono y la verdad me daba mucha pena lo demás pues ya como vieron pues el recorrido el mercado la verdad el recorrido fue pequeño pero el mercado es bastante grande no en todo momento saqué el teléfono porque ya estaba por terminarse la pila y pues bueno chicas entonces como les platicaba pues ya estaba el teléfono a punto de descargarse y ya no me dejó grabar más pero bueno les platicaba que estaba que me encontró una suscriptora ahí en el mercado pues yo no conozco a ninguna de ustedes ustedes pues me ubican porque yo subo videos pero si ustedes me ven chicas vayan y salúdenme no este no les de pena yo la verdad es que estaba ahí pues grabando el chicharrón y ella se acercó conmigo y me enseñó su teléfono y me dijo oye tú eres esta y yo sí y me dice ay qué emoción y le dije sí es que hoy vine a grabar por acá este vine a chacharear a ver qué encontraba y pues ella se acercó a mí no pudimos platicar mucho chicas porque yo estaba grabando en el chicharrón a ella le despacharon y se fue entonces me dice mi esposo que te estaba platicando la chica le digo no pues que ella me sigue y me enseñó su teléfono y todo le digo para dónde se fue me dice para allá y pues por eso la fui a buscar para darle las gracias chicas y que nos dijeran pues este mercado dónde se encontraba y pues sí me vine súper contenta chicas la verdad yo no me lo esperaba no supe cómo reaccionar la verdad me puse muy nerviosa amiguita Luisa pero muchísimas gracias por pues haberte acercado a mí este gracias muchísimas gracias porque gracias a ustedes chicas ha estado subiendo pues mis videos y he subido de suscriptores porque les gusta mi contenido y pues les voy a estar mostrando lo que estuve encontrando y el precio la verdad es que están súper bonitos yo le siempre le digo a mi esposo cuando va conmigo oye y estas dónde las pongo y a veces chicas estoy ahí viendo pensando en dónde las voy a poner y luego no las compro y me doy la arrepentida de mi vida y ya mi esposo hasta me conoce porque ya luego venimos en el camino ya ves las hubiera comprado las hubiera puesto aquí y así ya se me vienen muchas muchas ideas entonces pero en el momento ninguna chicas entonces me dice mi esposo pues cómpralas cómpralas y ya ves dónde las vas a colocar la verdad es que es un material que a mí en lo personal me gusta muchísimo está súper reforzado estos son dos mueblecitos que estuve encontrando había bastantes cositas en ese puesto en ese puesto específico habían bastantes cosas de este material pero la verdad a mí me llamaron mucho la atención estos mueblecitos y pues se los voy a mostrar bueno mis chicas estuve encontrando estos dos mueblecitos son de estructura de fierro todo es estructura de fierro y pues están tejidos y la verdad es que este material como saben a mí en lo personal me gusta bastante no sé la verdad todavía en qué los voy a ocupar la chica me decía que lo podía poner así en el suelo y ponerle plantitas la verdad esa idea me agrada pero pues como saben yo no tengo mucho espacio otra que ya tengo como visto chicas es cambiar los mueblecitos que tengo mis especies y colocar en ellos los botecitos entonces no sé chicas dónde los voy a estar colocando pero a mí en lo personal me gustaron muchísimo y los dos me costaron 180 me gustaron bastante pues vamos a ver en dónde los vamos a estar colocando yo creo que el fin de semana pues me voy a dar a la tarea de ver dónde los voy a estar este poniendo y si les pongo plantitas o especias no sé chicas no sé la verdad pero a mí me gustaría colocarlos en la cocina siento que ahí es el lugar perfecto porque tengo muchas canastitas de mimbre y en lo personal a mí me gusta bastante mi cocina también estuve comprando esta mostaza que es mostaza la antigua tiene muchas especias y pues a mí chicas se me antojó un pollo entonces pues también el fin de semana yo creo lo voy a preparar y me estuvo costando 20 pesos trae fecha larga de caducidad en el 2022 y miren para que se den como una idea que también lo podemos ocupar para la despensa entonces no sé chicas dónde los voy a estar colocando me gustaría en la cocina miren chicas cómo se ve el mueblecito le puse ahí esas plantitas nada más para que se den una idea que también con plantitas se ve muy bonita mi esposo dice que para acomodar sus zapatos pero no chicas pues ahí no le van a caber ni media suela yo creo que hasta media suela nada más le cabe ahí entonces pues no va a ser para eso los voy a desinfectar y pues ya después vamos a ver dónde los vamos a estar colocando pero me gustaron muchísimo y pues el próximo martes me dijo que iba a traer más cositas espero y darme una vuelta a ver qué trae porque dice que trae cosas variadas pues miren chicas ya puse unos aquí en la cocina para que vean más o menos cómo es que se ve y a mí en lo personal me gusta mucho lo que son estas canastitas entonces creo que esta cabe perfectamente en la parte de arriba no lo sé aún pero miren se ve muy bonita otra yo estaba pensando chicas la verdad en quitar estas cajitas y colocarlos aquí de pues manera paraditas así ponerlos aquí miren qué bonitos también se verían pero la verdad es que está bien bello mi cajón mi cajón donde tengo mis especies entonces pues no no me gustaría quitarlo pero me gustan un montón chicas entonces pues ya saben que esto a mí me mata en lo personal me gusta muchísimo he estado haciendo algunas bueno más bien voy a hacer algunos cambios de en cuanto a decoración aquí en mi cocina porque pues ya saben ya voy a empezar a quitar las calabacitas voy a empezar a quitar todo lo naranja que tengo los secadores y todo esto pues ya lo voy a ir guardando pero pues ya saben que a mí me gusta tener mi cocina decorada y que esa decoración siempre si esté aquí y estos chicas ay me gustaron un montón ahorita voy a ver donde los puedo ir colocando porque me gustaron y pues si chicas ya saben que si quieren encontrar algo bueno bonito y barato vayan a conocer los mercados de su localidad porque les va a pasar como a mí antes chicas yo no iba al mercado la verdad es que pues yo trabajaba gracias a Dios tenía un trabajo no tenía la fortuna chicas y la dicha de estar en mi casa como ahora lo tengo antes pues teníamos que trabajar los dos ahora gracias a Dios solo trabaja mi esposo y yo me dedico a mi casa entonces no dedicaba ni tiempo a mi casa ni tiempo para buscar cosas pero ahora que ya estoy aquí en mi casa me doy la oportunidad de conocer el mercado cerca de mi casa y encuentro tantas cosas tan lindas chicas y pues si chicas si ustedes tienen un mercado cerca de su casa vayan a visitarlo porque luego encontramos tesoros escondidos súper súper económicos pues como estas cosas tan bellas que a Jessy le gustan pues yo las estuve encontrando ahí les estuve enseñando todo el video creo que los trae uno lo traía mi esposo otro lo traía mi hermano porque mi hermano nos acompañó y este a todos le preguntaban ay donde los compraron están bien bonitos y no nos creían ni el precio después llegamos a un a un puestecito de una señora que traía un montón de cosas chicas bien bonitas recipientes con tapas de bambú ya no les pude grabar porque ya se me estaba terminando la pila y el teléfono nada más ya no ya no me lo permitió pero chicas me enamoraron tantas cosas pero yo ya no traía más dinero porque pues estuvimos comiendo como vieron nos echamos nuestro chicharronzote y aparte pues no llevaba tanto presupuesto porque para mí es martes y todavía me falta el jueves a ver que encuentro en el mercado de por mi casa y pues no chicas no llevaba tanto dinero pero sí me vine súper contenta con mi compra y pues bueno mis chicas y mis chicos gracias gracias por haberme acompañado a chacharear espero que ustedes se animen ya saben como siempre se los digo no nos hacen ni más ricos ni más pobres el hecho de comprar en un mercado y de verdad que ayudamos a bastante gente que no tiene un trabajo fijo que no la está pasando muy bien y que pues ellos viven de estas ventas y la verdad es que les ayudamos ahí no mucho yo no digo que no mucho pero pues ahí les vamos ayudando en comprarles las cosas verdad y pues yo me vine bien contenta bien contenta chicas y pues hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado y pues nos vemos en un próximo video recuerden que las quiero y los quiero mucho bye 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 bye